¿Qué te pasa, mamá? Me estoy muriendo, Forrest. Ven, siéntate a mi lado. ¿Por qué te estás muriendo? Es mi hora, Forrest. Llegó el momento. Oh, cariño. No tengas miedo, hijito. La muerte forma parte de la vida. Es algo por lo que todos debemos pasar. Yo no lo sabía, pero mi destino fue ser tu mamá. Hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Bueno. Yo siempre he pensado que uno crea su destino. Debes aprovechar muy bien lo que Dios te ha obsequiado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mamá tenía una forma de explicar las cosas para que yo entendiera. Te voy a extrañar mucho. Le había dado un cáncer. Y murió un martes. Le compré un sombrero con florecitas. Y es todo lo que tengo que decir sobre eso.